¿Qué es lo que la gente no ve? ¿Qué es lo que la gente no ve? No las analizaba desde ese punto de vista porque decía, ¿cómo? Si yo soy una persona igual que la persona que está en otro país. ¿Qué es lo que la gente no ve? ¿Qué es lo que la gente no ve? ¿Qué es lo que la gente no ve? ¿Qué es lo que hay hoy entre lo que es China y lo que es Estados Unidos? Y que todos nosotros somos peoncitos. Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, todos son... Como así también, aunque parezca mentira, países que nosotros pensamos que están en el primer mundo, como es España, Italia, Francia, hasta hoy diría yo la misma Alemania. La disputa hoy es, ¿quién tiene más recursos naturales? Ese sería el punto de partida del poder. Cuando antes vio el poder eran las armas, era tener la bomba atómica, era tener los mejores misiles. Bueno, hoy pareciera como que el poder son los recursos naturales de los países. Es decir, copar los países chiquitos, nosotros los piojitos que estamos ahí dando vuelta, y sacar todos los recursos naturales que se puedan. Bueno, y ahí encontramos la situación de Bolivia. Y ahí encontramos la represión y el no salir de un esquema militar como el de Pinochet de Chile. Y así vemos lo que pasó que un vicepresidente de Ecuador llega a ser presidente y se tira hacia la derecha. Y quiere apretar a la gente para sacar más recursos naturales justamente para estas dos potencias. Y cuando uno habla de recursos naturales, seguramente habla de lo que tiene la tierra. En el caso de Bolivia, el litio, el gas, las reservas más grandes del mundo, bueno, quieren tenerlas porque ese es el poder que van a tener después para poder tener el gas, para poder tener todo lo que sea minerales. Entonces van por esos lugares. Y van de cualquier manera, mire. Van con golpes de Estado, van con destituciones, van con represión hacia el pueblo en caso que el pueblo ya esté cansado de eso, como el caso de Chile. Van con ganar elecciones con todo el aparato, es decir, la parte judicial, la parte periodística, los medios de comunicación, van con ensuciar al rival, tratar de inventar cosas para poder llegar a ser gobierno. Y una vez que sea el gobierno, empezar a dar todos los recursos naturales. Esta es la realidad. ¿Qué se busca en Argentina? Bueno, se busca vaca muerta y se busca, a ver, lo que es el agua. Porque saben que el agua es fundamental también. Y es un recurso natural que la Argentina tiene muchísima. Entonces, esas son las cuestiones básicas. Y ahora analicemos dónde tenés que estar. Y vas a estar donde te dejen la posibilidad que puedas estar. Porque cuando uno dice, bueno, pero a mí me conviene estar más cerca de China, o a mí me conviene estar más cerca de Estados Unidos, veo que usted cuando analiza algunos gobiernos dice, la buena relación que tenía Macri con Estados Unidos, mire toda la plata que nos dieron. Bueno, sí, bueno, después van a decir, muchachos, denos vaca muerta porque nos tienen que pagar. O denos agua porque tienen que pagarnos. Es decir, esa relación no sirve. Esa relación termina siendo autodependiente. De cualquiera de los dos bandos, porque los dos bandos trabajan de la misma manera. Es decir, a lo mejor uno, no sé, puede tener alguna mejor negociación, diríamos, con los chinos que con los estadounidenses. Puede ser, no sé. Eso es un análisis personal de cada uno. Pero sí, sí, estamos en esta situación. Y la única forma de salir en esta situación, era lo que se venía planteando hace un tiempo atrás. Nos al Alca, sí a Luna Sur, países latinoamericanos unidos. Comercialización, no dependencia de estas grandes potencias que te fijen y te marquen lo que tenés que hacer. Si no, no te compran. Y si no, no tenés ingreso de dólares. Y si no, tu economía se va al fondo del mar. Pero, ¿qué pasa? Eso es lo que tienen que, estos dos países, lograr de que no suceda. Cuando uno planteaba, un Luna Sur y planteaba, Argentina acostada al lado de un Brasil, con Lula, por un Correa con Ecuador, con un, este, en ese momento Pepe Mujica en Uruguay, estaba armándose lo que se llamaba la Unión Latinoamericana que iba a poder llegar a tener peso. Porque hoy hay que tener peso sobre lo otro para poder ser independiente. Porque si no, termina siendo dependiente de alguno de los dos. O de China o de Estados Unidos. Este es el panorama a nivel mundial. Esto es lo que está sucediendo. Y puede suceder de cualquier manera. Un golpe de Estado en Bolivia. Un sucesor de Ecuador de Correa que se da vuelta para el otro lado. Un, este, Mauricio Macri puesto por, este, lo que es todo el establement, es decir, los, los grandes, los grandes poderes económicos, la justicia, acompañando para meter preso a todo lo que se pueda de la oposición, y la, como los medios de comunicación. Todo eso armado para ponerlo a Mauricio Macri. Un Mauricio Macri que vino a hacer los deberes, que vino a cumplir con lo que había prometido a estos poderosos, y que realmente lo cumplió a rajatabla. Y así es como estamos en las condiciones que estamos. Un Brasil que, con el mismo sistema, termina poniendo a Lula dentro de la cárcel para que gane un Bolsonaro que también va a hacer los deberes correspondientes y va a trabajar para estas dos potencias. Después, a ver, podés trabajar para Estados Unidos, podés trabajar para China, podés ser un aliado con alguno de los dos, siempre y cuando vos, por supuesto, cumplas con los deberes que te mandan. Esta es la realidad del mundo y tenemos que ver que hay que salir de esa realidad, porque no interesa de qué lado estamos, ¿vio? Porque los dos lados son similares, no cambia mucho. Van, sin lugar a duda, y esto hay que aceptarlo, por todas las reservas naturales que tenemos. Que eso es lo importante y lo que vienen a buscar de aquí en adelante. ¡Gracias!